hola qué tal a todos bienvenidos a un nuevo tutorial de omaira tv me complace que ustedes estén ahí en esta hermosa cita con la modistería recuerden que este canal es una modistería muy fácil es una modistería casi que express la idea es que usted desde su casa haga diseños tan bonitos y tan fáciles que va a quedar como una gran diseñadora sin serlo bueno pero nos vamos a convertir en una diseñadora cierto una diseñadora express esa es la idea que trabajemos juntas que hagan muchos vestidos y hoy les presento el vestido para este lindo diseño vamos a trabajar con metro y medio de tela escuba recuerden que la tela escuba estira hay unas que estiran para ambos lados otras que solamente estiran hacia este lado y que estiran un poquitico hacia abajo así es que hay que tener mucho cuidado hay que aprender a cómo trabajar nuestros moldes hay que aprender a cómo manejar las telas y sabe hay un truco para eso para que usted aprenda es hacerlo no hay otra manera hay que hacerlo hay que atreverse a cortar hay que atreverse el miedo de ustedes yo sé el miedo de ustedes es que pronto se les pueda dañar la prenda pero qué pasa eso es aprendizaje la verdad yo dañé algunas prendas cuando estaba aprendiendo entonces eso nos pasa a todas pero yo le garantizo que si usted sigue mis pasos que si usted compra las mismas telas o parecidas las telas les va a quedar el diseño exactamente igual pero si no aprendemos a cortar si no aprendemos si no nos atrevemos pues la verdad cuando vamos a aprender de telas si usted se enfrenta a una situación sabes cómo sortearla si lleva el paso a paso de omaira tv lo vamos a alegrar ánimo vamos a lograrlo y vamos a crear juntas los diseños de omaira tv así es que empecemos con los pasos para este lindo diseño vamos a utilizar este molde que es de la blusa licrada con mangas lo encuentras en un tutorial de vestido licrado fácil con mangas igual está la el tutorial de la manga en ese mismo y vamos a utilizar la falda del vestido que tengo puesto que el tutorial es inmediatamente anterior que se llama vestido linea lo que vamos a empezar a hacer es voy a colocar mi tela doble como lo he puesto en este caso que el doble quede hacia mí y vamos a colocar mi molde voy a irme directamente a la tela pues como no le voy a hacer ninguna moda extraordinaria en la parte de la blusa pues lo puedo sacar directamente en la tela sin necesidad de sacar moldes para no pues es gastar como mucho papel no bueno vamos a marcar hasta la cintura identificamos dónde está mi cintura y hacemos una línea hay personas que me dicen que a este vestido que tengo puesto no le puse pinza no necesita pero si usted quiere vamos a hacer este modelo con una pinza entonces le vamos a sacar tres centímetros y la vamos a llevar a perder hacia el costado entonces en la mitad de mi cintura usted marca y le da centímetro y medio y centímetro y medio sube 10 centímetros y ahí tendrá usted su pinza para que le quede más entallado su vestido bien hecho este paso vamos a colocar el molde de mi falda y también lo haré en la parte del doblez pongo mi falda de esta manera y también la voy a marcar dejando un centímetro de costura y también vamos a utilizar el molde de la manga licrada cortamos a un centímetro de costura ahora cortamos la manga como viene y lo único que vamos a hacer es entubarla un poquito para que nos quede pegadita a nuestro brazo entonces para entubarla lo que vamos a hacer es que le vamos a entrar acá en el puño un centímetro y medio y eso lo perderemos no voy a hacerme por este lado lo perderemos en la parte de la sisa la sisa de mi manga listo bien ahora que tenemos cortadas las dos blusas vamos a darle un escote usted si lo prefiere pues puede darle el escote que quiera yo aquí a ojo le voy a bajar para coger uno voy a doblar y le voy a dar un pequeño escote luego que hemos cortado ese escote vamos a sacar las vistas para sacar las vistas entonces vamos a copiar el escote delantero y el escote de la espalda entonces vamos a copiarlo enfrentados porque al doblarlo él iría así no entonces lo copiamos más o menos de 3 4 5 centímetros depende como usted lo quiera de ancho lo primero que vamos a hacer es vamos a cerrar las pinzas donde las hemos marcado y las pinzas solamente las haremos en la parte delantera porque llevamos el busto ahora vamos a coserle las vistas y lo haremos enfrentando derecho con derecho derecho de vista con derecho de mi blusa para que cuando voltee ella me quede así entonces cosemos con costura recta ahora cosemos la parte de atrás hacemos piquete para voltear cuando ya hemos cosido las vistas lo vamos a dejar así y vamos a cerrar por hombros la parte delantera con la parte de la espalda y la vamos a cerrar con costura francesa vamos a abrir las vistas y vamos a cerrar con todo y vistas aquí estamos aprendiendo otra manera de colocar vistas y así nos queda para que ahorita volteamos y hemos terminado al hombro lo mismo haremos con el otro hombro aquí ya terminamos de coser los hombros y nos ha quedado de esta manera ahora lo próximo que haremos es doblar mi sesgo hacia adentro y pasarle una costura por acá para que se quede bien pegadita la vista cuando usted esté pegando este sesgo cuando esté tumbando la costura y cuando esté dando esta costura en esas tres costuras usted tiene que ir estirando porque si no la cabeza no le va a caber no entonces recuerde que cada vez que cosemos hay que estirar las telas bien después que hayamos cosido esto más o menos a un centímetro lo próximo que haremos es vamos a pegar la manga y la vamos a pegar con costura francesa yo sé que ustedes ya aprendieron a hacer esta costura y está entonces ya se volvieron se volvieron unas expertas y luego vamos a la máquina aquí ya hemos terminado de coser nuestro cuello y de coser la manga vean cómo nos quedó en la parte de el revés nos quedó muy bien terminada esa es la idea de hacer la costura francesa bien aquí queda una pestañita después de que le hemos pasado la costura a un centímetro y lo que voy a hacer es recortar por todo el orillo sin ir a con la costura para que esto me quede mejor terminado mire nos quedará de esta forma así lo hacemos por todo el orillo después que hemos arreglado nuestro orillo lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar la parte del costado y esto lo haremos con costura francesa lo vamos a cerrar por ambos lados les recuerdo ir estirando la tela no eso lo tienen que cuadrar costura con costura para que las mangas nos queden precisas la costura francesa les recuerdo que es coser tres milímetros por el derecho y luego tres milímetros por el revés para que nos dé un terminado excelente pasamos a la máquina antes de coser el costado voy a coser la cal puño de nuestra manga y lo que vamos a hacer es que le vamos a subir un centímetro y vamos a hacer lo mismo vamos a dejarle una pestañita para después emparejarla y que nos quede un terminado bonito bien aquí hemos terminado ya de coser nuestra blusa mire cómo queda en la parte del revés muy linda muy lindo el terminado y la vamos a dejar a un lado para irnos con nuestra falda entonces lo que vamos a hacer con la falda es que la vamos a enfrentar la una con la otra por el revés para coser por los costados y darle una costura francesa pero antes me voy a ayudar con unos alfileres para que no se me corra porque esta tela se corre bastante entonces me ayudo con alfileres ahora vamos a la máquina cuando ya terminamos de coser los costados de mi falda vamos a subirle un centímetro para el dobladillo o el bajo bien acá hemos terminado de coser nuestra falta y la vamos a poner como quedaría cierto entonces en este caso no le vamos a hacer costura francesa lo que vamos a hacer es que vamos a voltear la falda para que quede por dentro la luz de esta manera y lo que vamos a hacer es que vamos a coger el piquete de la falda con el piquete de la blusa ese será nuestro centro y luego debemos hacer coincidir los costados tanto de blusa como de la falda y nos apoyamos con alfileres lo mismo hacemos en el otro lado y esto quedará así recuerden que le voy a coser con costura recta pero debo ir estirando porque si no estiró el vestido no me quedará bueno entonces debo ir estirando a medida que voy cosiendo cuando ya le ha dado costura recta voy a pasarle un zig zag si las personas tienen la máquina fileteadora le pueden dar fileteadora o verlo como quieran aquí terminamos nuestro vestido y quedará de esta manera bien bonito bien terminado ahora me lo pondré para que vean cómo me queda y aquí vengo yo luciendo el tutorial que hicimos hoy de verdad que es un vestido fantástico hermoso pues lo puede lucir para toda ocasión es bonito que nosotras estemos muy bien vestidas y con omaira tv lo puedes lograr muy fácil muy rápido recuerden que este canal es de una modistería rápidas de una modistería express porque no nos vamos a complicar tanto y vamos a hacer cosas hermosísimas les recomiendo suscribirse a mi canal omaira tv en youtube también darle el dedito arriba porque yo sé que les encanta todos los proyectos que presentamos también en mis redes sociales se pueden pasar darle una ojeadita estoy en instagram como arroba omaira márquez 16 y en mi fanpage también pueden darle el dedito arriba ya somos amigas en mi fanpage estoy como omaira márquez sin la jota también si quiere escribir un correo electrónico lo puede hacer a través de omaira márquez jota arroba gmail punto com vea de un vestido podemos sacar cualquier diseño porque usted si no le gusta si amplia la la falda lo puede hacer como lo hemos hecho siempre en todos los vestidos lo puede hacer entubadito y e igual le va a quedar bonito esto porque me pidieron vestidos que no fueran entallados pues aquí se les tiene también pero no se hagan problema porque le puede hacer cualquier diseño entalladito más anchito depende de su forma de ser bien yo sé que les encantó por ahora me despido pero los veo en un próximo tutorial y y y y y y y y